Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo gameplay de Rancers Gamer y les presento al nuevo amigo Hola Rancers Junior, buenos días muchachas, está disponible, llamen al número 88056392 Bueno chicos, ahí, me lo quite, ok, ok, vamonos Antes que todo les explicaré por qué no subió más videos de PES 2016 Pues he tenido unos problemas con el Play 3, así que tuve que mandarlo a arreglar Pero más o menos ya cuando me lo regresen, volveré a subir los videos Bueno, en esta serie les diré los métodos que estoy pensando tener Para que no se muere, bendita, ven para acá ¡Muérame! Y por eso me atreve a la otra Uff, pero que es esto, hay un montón de vacas Ok, las metas son Hacemos una buena caja Segundo Y tercero Y la tercera meta, la última es Equipo Al menos Exactamente de hierro Ok, pero te estabas aquí Lo que quiero es encontrar una buena localidad Para conseguir nuestra casa Y les diré cuáles son Bueno, que haya agua Aquí hay agua Que haya árboles Por allá hay árboles Que haya un poco grano para las ovejas, la comida y todo eso Porque no es esta oveja Pero bueno, este lugar no es lo que existe aquí Bueno, este lugar puede llegar por allá o por allá Esto, vamos a ver Está bonito, está bonito Tiene un montón de rositas Esto parece un buen lugar Para los tintes y todo eso Pero pues sigamos a ver Hay que primero buscar Ok, ok, ok Bueno, el siguiente capítulo Estoy planeando Un momento, un momento Esto que es chicos Vamos a ver Y Quiero una cosa Bueno, pero igual Uff Uff Estoy planeando algo Estoy planeando algo Vamos a poner un poco de madera En el siguiente capítulo Estoy tratando Estoy pensando hacer La casa La casa Y voy a ver si traigo Algún amigo Primo O alguna persona Que puede tener un momento Para que me ayude A construir la casa Y no sé Pero no sé Lo que yo No sé Me es muy importante Algo que les he mirado Saben que esto Lo micrach Lo micrach Lo micrach Lo micrach Y por qué no es computadora Pues mi computadora Antes tenía micrach El antiguo episodio Uy, chaval, pero ya es una vez de noche ¿Es esto? El antiguo episodio yo creo que ya les había aclarado Que hagamos todas, hagamos todas Y hagamos uno de estos Unos dos de palitos Ok, vamos a ver Yo creo que le... Ay, lo que le eches Ay, lo que le eches ¿Por qué tanto? Vamos a ver, vamos a ver Mmm, zombie por allá Y chaval Hagamos esto, hagamos esto ¿Y por qué romes cuando baja a la tierra? Pues les lo explicaré Porque es un macho pecho, lampiño Que se respeta, muérete ¿Qué es esto? Tengo hambre Y un montón Un montón de... Vamos a ver Hagamos un pico Pongámoslo en los pantalones Y aquí pongamos el pico Y vamos a ir a cavar Un poquito de piedra Creo que me está persiguiendo Genial, no importa No hay problema Acerquémonos para acá Hay que coger un poco Un momento ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ay, chaval Ay, chaval Me estoy muriendo, hambre Me muero No, man Era el primer episodio Fucking Fucking No Esa es otra de mis metas Morir pocas veces Ok Ay, un esqueleto No No Ay, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ay, pero en el agua Ay, genial Otro esqueleto Uy Uy, una cueva Una cueva Una cueva Metamulo 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 Tiga mi que no Tiga mi que no Tiga mi que no Tiga mi que no Bien 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 Una cueva Para que empezar a cavar Si tienen los bichos de atrás Pues ya 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 sabrán Ya sabrán Ya sabrán Demi nada más un momento No me diga Ok Ok No viene nada No viene nada Ok No viene nada Ya Y en qué momento Me hizo un cofre Ok Oh Mira que la basa Que lindo Ok Sigamos cavando Sigamos cavando ¿Qué es eso lo que suena? Como fometas Oh sí Son fometas Ok Comamos algo No me he envenenado Veneno No me he envenenado Qué linda Ok La mesa de crafteo La dejé por allá Vamos a ver Bueno Mientras que esa hace día Les dije que no me iba a esconder Pero no No hay de otra O solo que me puede hacer No Hay de otra Bueno Bueno Se me sube la vida Y vamos por la mesa De crafteo Qué leches Vamos a ver Ok Ahí Mejor devolvámonos Mejor devolvámonos Odio los esqueletos Los odio Los escupo Los vomito Los detesto Les echo caca encima Les hago de todo Los odio Ok Bien Vamos Y es que Vamos a ver Es que no tengo la bala No me hace crafteo Tengo unos pantalones Ahí viene Por lo menos Aquí me puedo defender Si tuviera unos Por lo menos De pie Me diría Y me Oh Casi me llevan Las narices Ok Vamos a ver Lo que nos ha dado Un hueso Y dos flechitas Si vamos a meter Araña Vamos a hacer un arco Esqueletos Por allá Un zombi Por acá Jala Mata El zombi Espérense 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 Que me hago esto Y le parto El suelo Una manzana Eso es buena señal Ahí está Viva la manzana Viva la manzana A ver que nos podemos hacer Ya Aquí lo podemos hacer Uf Uy Un zombi Si te caño No me puedo No me puedo No me pino Nos vamos a tocar No me pino No me pino Ay pero Qué hostia Recupérese la vida Recupérese 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 A este no lo podemos enfrentar Porque la fucking vida Está bien baja A ver, ahí viene Allá, pendejo, tocando en las narices Uff, uff Bueno Por mi antes yo creo, ay, porque hay tanto Uy, un enderman por allá Ay, pero Uy, 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 no Pato gallina Sálvame, señor pato gallina Pato gallina, gallina, pato Lo que sea, sálvame Vamos a ver lo que llevamos de video Uff, nueve minutos Nueve minutos y estamos sobreviviendo De la noche, lo extraño es que de un Momento al otro se hizo de noche Metámonos aquí, en el huequito En el huequito de nosotros Y comamos Un buen lugar para nuestra casa Llenese vida, llenese Fucking vida, llenese Llenese, llenese, ok Ok, ok, ok Vamos a ver Uff, fucking esqueletos Que no se va, men Bueno, no nos ha visto Podemos agarrar de espaldas Ahí se metió en el lago, genial Uff, ya salió Vamos a ver, vamos a ver Ay, pero porque hay tantos bichos A ver Esta era la mesa de crafteo Bueno chicos, disculpen por esa pausa que Tuve un error con la grabación Y cuando me puse ya me estaba palmando un fucking esqueleto Y estos son uno de los pocos De los muchos motivos Que porque odio a los esqueletos Ok, ok Vengámonos para acá ¡Los siete de día! Fucking soul Comida, comida Comamos Bueno Para seguirles comentando Ay, pero que hostia Para seguirles comentando En el próximo episodio Voy a ver si traigo un amigo Un primo, un compañero Pato gallina Esto te pasa por no Por no protegerme, pendejo Para que me ayude a construir La casa El lugar La localidad Y me ayude a explorar Ay, genial lo que hay en el agua Pero que suerte la mía Señor calabaza Protégeme 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 Ay, un enderman No hay que verlo a los ojos 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 Y el esqueleto viene tocando Las narices Once minutos Bueno, por cierto Todos estos puntitos que se ven Son la aplicación Es parte de la aplicación Que utilizo para grabar estos videos Si os gusta Me los dejáis en los comentarios Y puedo Subir videos de Clash of Clans Lindas Hola Esco, te amo The Clash of Clans De Modalidades online Yo buscando la fucking cueva Esta y No, no Me escopo en la grandísima araña Y hemos aparecido aquí En otro lugar ¿En otro lugar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esta lo quería Está muy bonita en realidad Muy bonita Prefiero esta Yo creo que Esta chicos Va a ser nuestra Nuestro lugar para Para construir la Vamos a ver la profundidad Ajá Aquí voy a ponerla Ah bueno Bueno Mientras que voy por mis cosas Ya que si soy de a la araña No me atacará Cogeré la spa Y mataré a la fucking araña La venganza Contra las arañas Este Se ha pesado Aquí es como donde aparecimos ¿Verdad? Sí Lo que se ha pesado Lo que se ha pesado Como lo de construcción ¿Por dónde fue que nos fuimos? ¿Por dónde fue que nos fuimos? A ver Estamos aquí Aparecemos aquí Y nos fuimos Para allá Bueno Lo que es Cosas de construcción Que son cosas muy aburridas Eso Pues Lo haré Precámara Bueno Lo que no Perdón Lo de Conseguir los materiales Porque Como ustedes ya saben Para construir una casa Se ocupa mucho Mucho material Bueno Si uno va a hacer una casa Una casa Totalmente caca Cochina de casa Pues Es fácil Fucking esqueletos Men Allí está la araña Pero primero Vamos por nuestras cositas Aquí está la espada Aquí está la espada Aquí está la espada Ok Ok Linda Aranguita Venga Te daré un regalito Por el culo Te daré la espada Por el culo Un chancho Un chancho Y estos esqueletos Aquí Nos van a tocar Mucho las narices Fallas Morirán Morirán Ok Los huesos nos sirven Para Para hacer Uf Otro hueso Uf Sí La araña Ninja Mérate Bien 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 Y tú que no estás bien No me miras No me miras No me miras Mérate Ok 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 Bueno Ya creo que Hay que terminar El video Vamos a ver Y agregamos Un hornito Ok Bueno Como ya saben La localidad Creo que está por allá Ahí vamos a construir La casa Voy a conseguirme Todos los materiales Necesarios Para el inicio De la construcción De nuestra casa Seguramente Traeré a un compañero Que me ayude En la construcción De la casa Espero que les guste Que disfruten Esta Esta Serie Esta nueva serie Que voy a sacar A mi me encanta Jugar Minecraft Me encanta jugar Todos los juegos Que sean de De Como les digo Que sea de Yo tengo No No tengo Bueno Que sean de Con una flor Que sean De teléfono Por ejemplo Yo tengo una super aldea Pero no No Nos pensaremos Una aldea Una aldea nueva Minecraft Me encanta Me encanta jugar Y Jugar También Me encanta Así que Dejenme en los comentarios Si les parece Acepto Acepto Ayudas Cualquier Como les digo Cualquier ayuda Asistencia Lo que sea Con mucho gusto La recibiré Y bueno Os les dejo Con una linda flor Me despediré Con una florcita Les regalaré Una florcita El amigo Brancés Les regala Una flor Y hasta luego Chicos Espero que les guste El episodio Y Adiós